La gloria del Señor está cayendo y será sobrenatural Deja que tu boca se llene de la risa de Jehová La gloria del Señor está cayendo y será sobrenatural Deja que tu boca se llene de la risa de Jehová La gloria del Señor está cayendo y será sobrenatural Deja que tu boca se llene de la risa de Jehová Ja, 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 ja de la risa de Jehová Ja, 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 ja de la risa de Jehová Ja, 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 ja de la risa de Jehová Ja, 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 ja de la risa de Jehová Vuelta, vuelta En la presencia de Jehová En la presencia de Jehová. 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 En la presencia de Jehová.